Acomodate bien, si podés, tan bien como el gatito en la tribuna de la sede de la Catedral para ver el resumen del partidazo entre Deportivo La Boca y Villa Urquizu por el repechaje para continuar en la Copa de Plata de la Copa Penalty a dos toques se abría el encuentro con el gol de Guido Sogos, se ponía 1 a 0, Villa Urquizu Deportivo La Boca buscaba llegar al empate, mirá el caño tremendo en la salida de Gabriel Jaramillo estábamos 1 a 0 y salía la contra a toda velocidad de Deportivo La Boca y finalizaba la jugada en el segundo palo Jonathan Silvan para igualar el encuentro se abrazaba con Nahuel Díaz, el número 19 que lo habías asistido y mirá esta bomba de Ricardo Domínguez para dar la vuelta recordemos, el ganador clasificaría los octavos de final de la Copa de Plata en la Copa Penalty a dos toques y va a llegar el empate de Villa Urquizu todo en el primer tiempo el gol de Gabriel Jaramillo partido cambiante en el resultado ambos dejando todo en el repechaje y llegaba el 3 a 2 otra vez doblete para Ricardo Domínguez y Plata Urquizu que buscaba llegar al empate gran jugada individual de Sogos pero buena la atajada del arquero Deportivo La Boca para mantener el 3 a 2 así nos íbamos al segundo tiempo donde lo va a empatar Mariano Rojas la igualdad en el encuentro persistía Sogos que perdía y otro rápido contragolpe en este caso de Deportivo La Boca en los pies de Morales Lucas por derecha definía y en el rebote aparecía Jonathan Silvan doblete también para el número 33 estábamos 4 a 3 se la jugaba sobre el final Urquizu con arquero jugador buscaba la igualdad lo iba a conseguir estábamos 4 a 4 el doblete de Guido Sogos pero el quinto y definitivo de Deportivo La Boca va a ser de Claudio Lemos 5 a 4 un partidazo para continuar en la Copa de Plata de la Copa Penalti a dos toques y va a ser victoria en la Catedral 5 a 4 de Deportivo La Boca ante Guido Urquizu bueno empezamos la verdad que escuchamos al técnico que nos dijo actitud porque la verdad que tenemos muchos jugadores lesionados hoy antes de empezar se nos lesionaron un jugador y después dentro de la cancha se lesionó otro la verdad que se han bajado dos jugadores y bueno hoy somos diez jugadores la verdad que nos costó un montón fue toda actitud yo pienso que el equipo tiene mucha sangre hoy dejamos todo así que nada contento por la victoria y bueno a seguir como se debe si la verdad si la verdad que yo solo venía buscando el gol no es fácil ser pivot muchos piensan que ser pivot es solamente hacer goles el trabajo del pivot es muy muy fundamental y bueno hoy creo que se me lesionó un pivot y yo tuve que hacer doble trabajo creo la verdad que estoy cansado me cansé un montón pero a dejar la vida por los pibes por el barrio porque estamos representando a la boca así que vamos para adelante gracias